No tengo ninguna información que pueda ayudarlos. Bueno, podríamos hablar con Miriam. Me dijo mi hijo que es su mejor amiga. Sí, ya la traigo, con permiso. No, yo la verdad no sé dónde pueda estar Celia. Por favor, Miriam, si la estás tapando por amistad, te juro, te juro que no la vamos a castigar. Solo queremos que regrese. De verdad, yo no sé nada. Señora, se lo juro. Solo sabía que iría a patinar con Robin. ¿Y quién es Robin? Es un compañero que la pretende. ¿Quizá él sepa dónde está? No creo, directora. No creo que ni le interese mucho. A ver, acabas de decir que este tal Robin la pretende. Sí, señor. Y la última vez que la vi, pues, estábamos muy ilusionadas porque Robin la había invitado a salir. Pero fue antes de que yo supiera del video. ¿Cuál? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál video? Pues, de uno que supongo que grabó Robin. Pues, fue el único que la vio así. A legua se nota que es un juego. Pero en ese video se ve que Celia está bailando como una teibolera. ¿Qué? Directora, viene en cuanto me llamó. ¡Poc hombre! Oiga, señor, ¿qué le pasa? Cálmese. ¿Qué le pasa, oiga? ¿Por qué le quiere pegar a mi hijo? Porque grabó a mi hija. La subió a internet. La hiciste ver como una teibolera. No, señor, yo le juro que no. Yo no subí ese video. Cobarde. No, le juro que no. Acepto que la grabé, pero nunca se me ocurrió subirlo. Entonces, ¿cómo explicas que el video se hizo viral? Pues, no sé, yo nada más se lo compartí a un amigo y igual él también lo regó y así fue como se viralizó. ¿Pero tú no sabes dónde está mi hija? No, señora, yo no sé nada de Celia. Quedamos que íbamos sin el parque, pero nunca llegó. ¿A mi hija le pasó algo grave? ¡Muy grave! De verdad lo siento. Yo quiero un buen a Onda Celia y... Nada más estábamos jugando cuando ella bailó así. Y cuando la grabé, yo nunca... Yo nunca pensé que esto pasaría. Perdón. Pues nada, señores. Terminé de revisarla y no hay gran cosa. No puede ser. No puede ser, agente. Debe haber alguna pista para saber dónde está mi hija. Pues en el historial de navegación y en la actividad de su perfil no hay nada sospechoso. A ver, ¿pero qué vamos a hacer? Mi hija lleva desaparecida varias horas. Sí. Eso quiere decir que alguien se la robó. ¿Ese cepillo es de su hija? Sí. Si me permite, voy a tomar un poco de cabello. Para ordenar una muestra de ADN. Ingresar los resultados en la base de datos de la computadora y así poderlo cotejar con otros casos no resueltos. Sí, agente. Lo que usted considere mejor. Ya se fue el agente Ríos, mi amor. No se va a comunicar con nosotros si hay alguna novedad. ¿Qué vamos a hacer si Celia no aparece? Si no regresa con nosotros. No sé. Madre mía, por favor, ayúdanos. Te lo suplico. Que Celia aparezca viva y bien. Virgen de Guadalupe. Haz que Celia regrese con nosotros, por favor. Ay, oigan. No solo estoy aquí para cuidar a mi nieto, sino también para cuidar de ustedes. Tienen que comer para que no se enfermen. Muchas gracias, suegra. La verdad es que no tenemos apetito, pero vamos a hacer lo posible por comer. Qué bonita rosa. Sí, está preciosa. Voy por un florero para ponerle en agua. Por favor, bajen a comer. Ya vamos, suegra. Gracias. Es nuestra culpa, Gustavo. Por no haber sido unos buenos padres. Sí, enfocamos todo nuestro esfuerzo en el trabajo y olvidamos la vida de nuestros hijos. No quiero perderla. Quiero que Celia aparezca. No quiero perderla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, él no subió ese video a la página. Quedó comprobado que grabó a una menor sin su consentimiento. Además, compartió ese video. Eso es un delito. Señor, no, por favor, yo lo hice de manera inocente. Yo no quería que le pasara nada. No está, no. Le pido, por favor, que reconsidere su decisión. Por favor, señor. La decisión está tomada. Por tratarse de un menor de 14 años, se le sentencia a pasar un año en el centro de internamiento para adolescentes. Eso es todo. No, yo no hice nada. Yo no hice nada. Perfecto. Y ahora vamos a ir a la escuela a aprender mucho. Gracias por estar más tiempo conmigo, mamita. Te quiero mucho. Yo también te adoro, mi amor. Renuncié a mi trabajo para estar contigo y para buscar a tu hermana. Seguro que la vas a encontrar porque ya no le haces tanto caso al celular ni a la compu. Está bien, súbete. ¡Cállate! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate! ¡Ay, yo no aguanto, por favor! ¡Cállate! ¡Que me pones de malas! ¡Qué van a hacer! ¡Por favor, me duele mucho! ¡Baja! ¡Ayúdame, por favor! ¡Llama a un doctor al hospital, por favor! ¡Arréglatelas como puedas! ¡No, no, no, por favor! ¡Te lo suplico! No te puedo llevar a ningún lado. No te puedo llevar al hospital. ¡No, ni doctores, ni hospital, ni nada! ¡No te puedo llevar a un hospital! ¡Aquí está la lista con los nombres de las niñas que acaban de ingresar a la asociación. Y por supuesto Celia no está ahí, ¿verdad? Porque me lo hubieras dicho de inmediato. No hay noticias de mi nieta. Bueno, mamá, pues yo voy a ingresar toda esta información a la base de datos de la asociación para que las madres que perdieron a sus hijas puedan reencontrarse con ellas y alivien su dolor. Admiro tanto que hayas encausado tu dolor para hacer el bien. Fundaste una asociación para apoyar la búsqueda de menores desaparecidos. Ayudando a otras familias a reencontrarse. Mantengo viva la esperanza de volver a ver a Celia. Por eso me uní a tu causa, a mi vida, para apoyarte con todo mi amor. Mamá, tú siempre tan incondicional. Yo debía haber hecho lo mismo con mis hijos. No te me deprimas, ahora lo estás. No te reproches. Estás enmendando tu error, hija. Y eso, eso es lo más importante, cambiar. Aprendí que no hay que descuidar a los hijos, que hay que ponerles atención para poder ayudarlos a prevenir algún daño. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Escuchaste eso? Eh, no lo sé, pero se oye como un gato maullando. Es aquí abajo. Vamos. ¿Está por aquí? ¿Escuchaste aquí? No manches, es un bebé. No podemos simplemente dejarlo aquí. Ya sé, yo me quedo mientras que tú vas a avisarle al poli. No, 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 no. Doctor, disculpe. Me informaron del rescate de un bebé en un terreno baldío. Así es, agente Ríos. Unos niños lo encontraron cuando iban a la escuela. ¿Y cómo está? Se encuentra estable. Esperemos que sobreviva. ¿Hay alguna evidencia que nos indique quién es la familia? No, ninguno. No se encontró en ninguna nota. Ok, vamos a realizarle pruebas de ADN para acotejar los resultados con la base de datos que tenemos a ver qué información nos arroja, ¿sí? Gracias, doctor. Agente Ríos. Doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Tome asiento. Los resultados de la prueba de ADN realizada al bebé ya están en la base de datos. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a ver si arroja alguna coincidencia con la base que tenemos aquí. A ver. Ok, aquí aparece una coincidencia. 99.99% con esta menor que fue denunciada desaparecida hace casi un año. ¿Usted cree que lo haya abandonado a su mamá? Es lo que tenemos que averiguar. La menor es Celia Flores Robles. Voy a buscar su expediente. Ok. Venga, doctor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase, por favor. Es de lado. Buenas tardes. Buenas tardes, agente. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pase, por favor. Pase, pase. Haz permiso. Buenas tardes. Mami, mami, por favor, llévate a Gustavo a su cuarto para hablar con el agente, ¿sí? Sí. Siéntese, por favor. Sí, claro. Por favor. Gracias. Me regresé de la oficina en cuanto mi mujer me avisó que usted vendría. Sí, quería verlos porque tengo novedades acerca del caso de su hija. ¿Apareció? Desafortunadamente no, pero apareció un bebé que dejaron abandonado en un baldío. Lo encontraron unos niños. Le hicimos una prueba genética tratando de dar con algo de información sobre él. ¿Y esto qué tiene que ver con mi hija? Que el ADN del bebé coincide casi al 100% con el ADN de su hija Celia. ¿Ese bebé es de Celia? Es lo más probable, señora. Entonces, ¿eso quiere decir que mi hija está viva? Durante todo este tiempo mi mujer y yo hemos pensado que Celia podría estar muerta. No, 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 pero no, no. Está viva, viva. La vamos a encontrar, ¿verdad? Este es el bebé. Ha reaccionado favorablemente. Les puedo decir que ella está fuera de peligro. Hola, hermoso. Soy tu abuela. Y yo soy tu abuelo. No sabíamos que vendrías, pero te queremos. No importa lo que haya pasado. Eres nuestro nieto. Lo que vamos a hacer ahora es terminar de realizar las pruebas de ADN para demostrar la relación parental y que se lo puedan llevar. Muchas gracias. ¿De nuestra hija? La aparición del bebé es una muy buena pista. Estoy casi seguro que ni siquiera fue ella la que lo abandonó. Bueno, pues por eso, por eso. Tienen que seguir investigando. Sí, en eso estamos, señora. La presencia del bebé indica que su hija puede estar sometida a abuso sexual. No me diga eso, por favor. No me diga eso. Estamos investigando si hay algún ex convicto procesado por delitos sexuales y así poder encontrar a Celia, señora. Estamos haciendo lo posible, créame. ¿Qué hacen aquí? ¡Esto es un error! ¡Vámonos en la nuca! ¡No he hecho nada, señora, te lo juro! ¡Esto es un error! ¿Es Joaquín? Sí, pero no sé... Joaquín Banderas Rojano. Sí, pero yo no he hecho nada, le juro que... Quedas detenido por la supuesta privación de la libertad de la menor Celia Flores Robles. ¿De qué me está hablando, señor? ¿Dónde está la menor? ¡Habla! ¡Habla! ¡No sé! ¿Dónde está? No, 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 no. Celia, tranquila. Soy el agente Ríos. Estoy aquí para llevarte con tu familia, ¿sí? No, 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 no. Celia, toma algo caliente. Te va a ser bien. Gracias. Celia. Mi amor, 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 me da mucha alegría volver a abrazarte. Mi amor, me encerro en sus ojos de mí, son cosas muy feas. Ya, 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 no te acuerdes de eso, mi amor, ya estás con tu familia, ya estás con nosotros. Mi amor, perdónanos, perdónanos, por favor. Es que es más, tuvieron la culpa. No, sí, mi amor, tuvimos la culpa por no cuidarte. Porque por eso pudimos haber prevenido todas estas situaciones. Estuvimos platicando con Celia en lo que llegaban sobre el video de cómo se viralizó y terminó en este sitio de internet. Yo no sabía que me estaban grabando. No creo que Robben lo hubiera hecho por mala intención. Solo estábamos jugando. Lo primero que tienes que entender es que cualquier cosa que hagas frente a la cámara de una computadora o de un celular no puede ser tomado como un juego. Esas imágenes pueden navegar por internet y terminar en sitios insospechados. La gente de Ríos tiene razón, hija. Pero ya no pienses, ya estás con nosotros, mi amor. Sí, mi amor, y todos nosotros, tu familia, nos te vamos a apoyar para que salgas adelante. ¿No saben cuánto los expeñe? Eso como... Qué bueno que volviste, hermana. Te extrañé muchísimo. Mi mamá es otra. Ya ni pela tanto el celular. Celia, mi amor, mira. Te damos la bienvenida. Tu hijo adorado. Y tu abuela. No sé si quiero verlo. Pero es tu hijo. Él no tiene la culpa de nada, mira. Cárgalo tantito. No, es que no sé si lo quiero. Mi amor, mi amor, es natural que te sientas así, pero vamos a ir a terapia para que pueda sanar tu corazón. Te quiero mucho, mamá. Te amo, mamá. Hija, lo primero que tú necesitas para que tu corazón sane es un abrazo de oso. Tienes. Tienes. No, no. ¡Gracias! Hay que repetirlo hasta el cansancio. No hay que ponernos en una situación vulnerable para que puedan grabarnos o tomarnos fotos que nos comprometan. Un video que se sube a la red se comparte millones de veces hasta volverse viral. Y así es como puede estar al acceso de depredadores sexuales que acechan a nuestros hijos. Compartir un video sexual de tu novia es un delito. No es algo que esté in, que los haga verse más machos. No. Un video así hace mucho daño. Y los papás debemos hacer pausas para estar con nuestros hijos, para saber quiénes son sus amigos, sus novios, sus novias. Para enterarnos de cuál es su vida en la red y qué uso hacen de sus perfiles. Y así podamos prevenir que sufran por algo que se haga viral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!